Y no se me confunda mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día Y no se me confunda mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día Y no se me confunda mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día Y no se me confunda mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día Y no se me confunda mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día Y no se me confunda mi raza y su banda juega hoy día Y no se me confunda mi raza y su banda juega hoy día Y no se me confunda mi raza y su banda juega hoy día ¡Gracias! 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 Que se creen internacionalmente de Celdas Y a quien mese el largo suelo rico La vi salir de su casa y va con rumbo al altar. Y aquí se quedó mirada hasta la fría saludar que muchos se sorprendieron porque la vieron llorar. Sé que esto arrepentirá porque me quiere y la quiero. Fumbo de la sociedad me la quitó por dinero pero no puede comprar su amor porque yo no tengo. Fumbo de la sociedad me la quitó por dinero pero en su pecho llevaba la pena de su canción pero en su pecho llevaba la pena de su canción pero en su pecho llevaba la pena de su canción y la pena de su canción y la pena de su canción para poder comprar su canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!